Estas obras, estas esculturas, fueron realizadas en el marco del centenario de la ciudad, en el año 2010. Se llevó a cabo un concurso, participaron artistas de la provincia y se fueron emplazadas en esa área que se denominó en su momento el Paseo de los Artesanos, que está ubicado prácticamente en el centro de la ciudad. Luego, nosotros llevamos adelante algunas obras en la ciudad, donde se planteó justamente en ese lugar intersección de Avenida Roca y Rigoyen, es un lugar que para el tránsito era muy caótico y se llevó adelante una rotonda y en ese momento también se retiró la ex terminal de colectivo, que había una casilla. Y al ampliar el espacio de la rotonda, parte del espacio que ocupaba el Paseo de los Artesanos, se vio afectada por esta obra. Bueno, las esculturas fueron retiradas y el objetivo era reubicarlas, pero nunca se definió por parte de la edición de obra dónde iban a ser, si volvían al mismo espacio o si iban a ser reubicadas en un nuevo espacio que se planteó. Y bueno, en este momento se está terminando la obra de las nuevas instalaciones de esta Secretaría y estamos casi en plena mudanza, digamos. Entonces, por eso se está llevando adelante en esta área un retiro de material de rezago o limpieza de este sector. Y bueno, en esa tarea está asignada la Dirección de Patrimonio del municipio. Fue quien está dirigiendo esta operación para resguardar precisamente los bienes municipales. Este fin de semana se continuó con la tarea, pero solamente asistió el Director de Patrimonio a ver el operativo y quedó a cargo el Director General de Administración y Control del Corralón de la Obra y Servicios Públicos, quienes son los responsables de la tarea. Un error involuntario de ellos fue que dos de estas obras fueron cargadas en un camión y depositadas en la zona de Bardas. Nosotros nos enteramos por unos vecinos que advirtieron esta situación. Inmediatamente se recuperaron esas obras, se trajeron nuevamente al Corralón Municipal y ya se está hablando con el Director de Cultura del municipio para reubicarlas y pedir las disculpas del caso, por supuesto, a los artistas. No está en el espíritu nuestro, ni mucho menos la Ciudad Intendente, de atentar contra el arte, ni mucho menos con la obra, ni mucho menos con los artistas. Digamos que para el Intendente fue algo muy grave. De hecho, el lunes 7 de la mañana ya tenía un pedido de informe en este territorio y se está llevando adelante una investigación para que los responsables asuman este hecho.